Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo otro gameplay de Need for Speed Unbound para Xbox Series X. Estamos aquí en el tercer día, o sea, tres días para la siguiente eliminatoria. ¿Qué estábamos haciendo? O sea, tengo un montón de pasta. Ah, teníamos que subir a nivel 3 esta historia. Pero había un evento que molaba un huevo, creo que era aquí. Creo que era este. Eh, cara a cara. Ven, el cara a cara este. Vamos para allá. El cara a cara este. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Para allá. Para allá. Hostia, estoy cuidado. Que me estrello. Mucho dinerito, ¿eh? Mucho dinerito y no puedo mejorar el coche más porque si no me paso de lo que necesitaba. No, 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 no. Menos mal eh, me da por dar la vuelta al final. Contra que me he pegado? Buah, tiene unos fallos de este juego, es como una lección. Me he pegado ahí contra algo? Qué ni puta idea. Es un cara a cara lo que voy a hacer. Evento, face to face. Cara a cara. Contra justicia? Pues justicia. Venga, vamos allá. Esto ya ha sido un poquito irregular. Hasta luego justicia. Hasta luego justicia. O sea, estoy haciendo un cara a cara en el mismo sitio donde hice el cara a cara antes. Mi no entendí. Estaré en la línea de meta esperando por mi dinero. Vale. Tu dinero es mío. Vale. Te crees que se te da bien eh? Si. 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 ¡No! ¡Toma! ¡Joder, eh! He sufrido un poquitín Un poquitín solo Vale, ya tenemos nivel 4 Ahora vamos a ir A la carrerita esta que tenemos Super guay, espero que no me persiga nadie Ahora, vale Esta carrera de aquí Tiene pintasa ¿Era esta? ¿Era esta, verdad? Si la de 16.000 No había una que había que correr con los 3 coches Bueno, vamos a esa ¿Por qué? y a Creo que estoy viendo al objetivo Control, alguien tiene que conseguir que se detenga Lleva un Lotus y va conduciendo de forma peligrosa Venga ya, hombre, no dejan escaparse Se acaba de marcar un Houdini en Douglas Park Vámonos de casa Qué pesado Basta, ya veo el despojo ese Inicio la persecución Hemos venido para acabar con el objetivo este Control El objetivo ha desaparecido Qué pesado Joder, ya no hay despojo Qué manía, macho Bueno, eventazo Y bueno, pues A cha cha Sí, a cha cha Ese mismo dinero Y ya está A ver qué tal lo haces Muy bien Ya bueno, pero no tan bien como yo Dios Adiós Adiós Vale, veo que hemos empezado Se ha reestablecido el orden natural No voy a dejar que te salgas con la tuya Oh No eres la primera persona a la que adelanto No voy muy lejos No voy muy lejos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Joder, voy a quedar segundo Sí, eso es verdad Sí, eso es verdad No voy a dejar que te salgas con la tuya Hostia, se he ganado De pura potra, eh De pura potra Vaya victoria más potrera Y nos vamos al refugio Ya que la cosa está Chunga Como lo sabía Está de la olla Quiere sacarnos de la carretera Control Voy a probar con la maniobra del pelo de mano Ha llegado el interceptor Se une a la persecución No nos queda mucho cuelle Ha llegado el ticat Al resto para pillar a ese despojo El bloqueo que tenemos más adelante Debería ser suficiente para hacer que pare El encubierto se ha unido Control Vamos en persecución Defendremos el objetivo Cueste lo que cueste Peinad la zona Y buscad hasta que aparezca Joder, me he quedado aquí atascado Buscad por todas partes Hay que encontrar ese coche Como sea Para la próxima no se nos escapa ¿Me habéis oído? ¡Va! 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 Muy bien Pues me he escapado Me he escapado Pero vamos Joder Qué heavy Cómo me he ido 121.000 ¿Sabías que en un volante hay más bacterias Que en un baño? No tienes nada mejor que hacer Tengo que trabajar En este entorno Ese tipo de información Es indispensable Deberías tener toallitas por aquí Es que aquí ya sube mucho Ah bueno Este es el que tengo puesto Uh espérate ¿Y esto? Ese No Me sube a ese tío Bueno y esto es lo de Protección de impactos Aumento de daños Kit de reparación Aumenta la recarga del nitro Cuando se derrapa Aumenta Los giles de agarre Aumenta la recarga del nitro Cuando se roza Otro con otro vehículo Mira me voy a pillar La del rebufo Vale Y a X le voy a poner el de De que la policía me deje en paz Este Y ala Y vámonos A ver Que hay aquí No hay coches Tío Si es que no Farsante venta de derrapes No voy a hacer Ni un puto venta de derrapes Así os lo digo Ni uno Ni uno No lo necesito Oye tú Tengo más info sobre Alec No es un buen tipo Dime algo que no sepa Para empezar Tengo un giro de guión inesperado Resulta Que antes corría Era muy bueno Y ganó algunos eventos Bajo el nombre de Lilei ¿Yas no dijo nada? Vete tú a saber Pero Lilei lo dejó todo Y mañana hace diez años Que juró No volver a competir ¿Diez años? ¿Pero cuántos años tiene? Pero eso no es todo Se enfrentó al campeón de Lakeshore En una gran carrera Lo arriesgó todo Y lo perdió Desde luego Muy bien Me importa Un montón Haz de las curvas Venga 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 Vámonos Ahora tengo Tengo Ahora mismo Un nitro Que flipas Un nitro Que barra el bufo Como un demonio No estaba atento No estaba atento Estaba atento Estaba atento Estaba atento Joder Pero tú que te he hecho No me preocupas Te he visto conducir Mejor punto Mejor punto Te estoy dejando ganar Genial La poli de Lakeshore Control Vamos persiguiendo Los objetivos El coche patrulla Tampoco quería perderse La acción No me preocupas Tampoco Lo Poi Muy bien, muy bien. Estoy escapando. Me estoy escapando muy mucho. Mi dinero es mío, no tuyo. Bueno, pues... Háztelo mirar, chata. Vale. Háztelo mirar. Vale. Vamos a ver dónde podemos ir ahora. Pues espérate que a lo mejor no vamos a ningún lado. No. Vamos a ir aquí. B. Nada. A. Nada. A. Nada. Al refugio. No, no. Al refugio. Al refugio. Me voy al refugio pero echando, hostia. Ya está. No necesito... No necesito... Nada así que digas... Vamos con uno por la noche de puta madre y ya está. Si tengo que hacer el evento de derrape porque no me queda más remedio. Los hago. Pero de momento... Vamos a ver qué vemos en la noche. Así que Alec y la gente de Hyde se están haciendo cosas ilegales, eh. Qué sorpresa. Cochecito. Se está poniendo la cosa interesante. Me pregunto si Alec llevará un parche. No estoy de... Cochecito. ¡Ey! Lo siento. Ah... Vale. ¿Por qué? Estaba tan mono y se le veía tan solito allí sentado. ¿Quién? ¿Ridel? Un momento, ¿le has regalado una mascota? Peor. Le he creado un perfil en Reddit. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? 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 Ahora tarda más en pillarme. Perfecto. Cochecito. No, el cochecito es este. Coche nuevo un B. Un Aston Martin. Ah, por ello. Ah, por ello que no. Oh, qué mal. Venga. Puta policía. Casi se me saltan los empates. No me puedo creer que nos persiga la poli en Lexo. Vamos a por el objetivo. ¿Dónde has salido? Tu dinero va a pasar a ser mi dinero. Hay que ganar para conseguir el coche, eh. Hay que ganar para conseguir el coche, eh. Me voy a machacar. Me voy a machacar. No me voy a machacar. Eh, ni siquiera. Coche patrulla, de escena. Coche patrulla, en escena. ¿Puedes mantener la calma? Joder, otra vez en la última curva, macho, he ganado Vale, vamos a ver, 20.000, ¿eh? Hola, hola Aquí está tu representante favorita Mi única representante Para el caso, tengo un coche para ti ¿Qué hay que hacer ahora? Un baile de chavales han cogido el coche de su padre para darse un volteo El único problema es que... ¡Chon, chon, chon! No se lo han dicho al padre Y ahora tenemos que devolverlo ¡Exacto! Para ella, Lakeshore no es solo una ciudad O un ayuntamiento O el ayuntamiento de una ciudad Lakeshore es muchísimo más Vuelvan a elegir a Morgan Stevenson como alcaldesa para hacer más por la ciudad Ese anuncio se lo han escrito en un colegio Justo, mira,acion, chon... Justo, mira,acion, chon... com... ... ... ¡Joder, eh! A ver, ¿qué coche? Tenemos que devolver. En serio, si es un coche de policía. Ay, la madre. Impecable. Dios mío. Si es un coche de policía. ¡Que sí, que sí! ¡Police! Persecución, te has cabreado. Si estuviéramos jugando al bingo, habría hecho pleno. Cada vez es más difícil seguirle el ritmo. Estamos preparando el bloqueo. No para de escaparse, no se quito. ¡Venga, hay lío! Acaba de hacer una bomba de humo en algún punto de edgewater. ¿Sabéis qué? Esto lo finito yo, pero ya. Helicóptero en escena. Control. Nos queda poca guerra que dar control. ¡Vaya cosconcio que me he pegado, eh! Barreo del distrito. Hay que encontrar ese coche. ¡Ah! Si lo meto en el edge, me suben los puntos. Hostia, que me la pego. ¡Veo al objetivo! ¡Venga, terminemos con esto! El 4x4 se ha unido a la persecución. ¡Joder! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Estoy segura! Se acaba de marcar un Fudini en University Central. ¡No giras, eh! ¡No giras, eh! ¡No giras, eh! ¡No giras, eh! ¡No giras, macho! Un coche de policía de Nueva York ¡Echo mierda! ¡Joder! ¡Olé! Pues mira, he entregado. 10.000 limpios. ¡Hala! ¡Joder! Han llamado a los chavales esos para darnos las gracias por ayudarnos y entregar el coche en casi perfecto estado. Bien hecho. He hecho lo que he podido. ¿Me vas a contar de qué iba todo eso? Pensaban que sería divertido hacer pellas un día y darse una vuelta por la ciudad en el nuevo coche de papá. El padre lo ha descubierto, ha llamado a la poli y ellos me han llamado a mí. Y luego tú... ¿Ves? ¿Qué vas pillando? ¿Cómo funciona esto? ¡Hacemos un buen equipo! ¿Un equipo? Pero si aquí solo me arriesgo yo. Por eso eres mi number one. Pues no lo parece por cómo me tratas. Bueno, lo que vamos a hacer es dejarlo aquí antes de que me pille la policía. Voy a dejarlo aquí y ya en otro momento continuaremos. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Adiós.